Eres mi bien, lo que me tienes taseada ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma? Que esto da sentimiento Esos ocasos negros de un raro pulmón Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, mi amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, mi amor Si es la mía La gloria eres tú